Cuando yo inicié este canal, yo obviamente estaba más joven. Lo único que me importaba era cómo me veía, conocido como Aesthetics. No le ponía para nada atención ni a mi movilidad, ni a la función, ni a mi salud. Obviamente, lo que se vio reflejado en años venideros con ansiedad, problemas de rodilla, incluso tuve problemas lumbar. El caso es que con el tiempo y con volverme obviamente un poquito más sabio, he sabido caracterizar qué es lo que realmente hace que un físico se destaque y va más allá de simplemente verse bien. Para mí hay cinco rasgos principales que destacan a un cuerpo del 1%. Y hago un paréntesis aquí para decirles, 1% no significa Cristiano Ronaldo o David Lay o Usain Bolt. Estos son espectros del 0.0001% debido a genética, debido a su disciplina, trabajo, todo. Estar en el 1% significa que tú solamente debes ser mejor que el promedio de los 100 hombres más cercanos a ti. O bueno, para el porcentaje pequeño de mujeres que me dé pues de las 100 chicas alrededor tuyo. Y ser mejor que el promedio de la gente de tu gym local o de la universidad es muy fácil. Si ustedes se ponen a ver, no mucha gente es fuerte, ni está definida, ni siquiera tienen buenos hábitos. Por lo tanto, no tienen buena salud y no cumplen los requisitos para estar en el 1%. Pueden tener una o dos características de las que vamos a hablar aquí, incluso hasta tres. Pero encontrar las cinco es muy difícil. Al hacer este video yo pensé en los antiguos griegos cuyas estatuas vemos hoy en día con admiración. Porque precisamente desde muy antiguos se admiraba este tipo de físicos. Más encima los griegos no solamente se enfocaban en verse bien, sino que realmente ellos por ganar guerras, por estar lo más fuertes posibles, tenían que reunir muchas características, las cuales vamos a estar hablando. El primer rasgo de un cuerpo de 1% es estar definido. Estar definido no es una persona inflada, cuyos músculos están cubiertos de grasa y que se ven enormes, como muchos fisiculturistas en las etapas de volumen, y que realmente por sus malos hábitos de alimentación, tras de que sus músculos están cubiertos de grasa, viven hinchados en el estómago, en su cuerpo en general, en la cara se les nota. La definición estar rayado se conoce por la manera en que tus músculos se destacan. Y ojo, no significa estar flaco. Para estar definidos rayados se necesita una buena masa muscular, producto de la fuerza en el gym y producto de la construcción muscular. Si no hay músculo, tú puedes estar viéndote lo que se conoce como flaco. Entonces, sí hay que construir buena masa muscular, calidad muscular, para que puedas tener este aspecto rayado, definido bien. Incluso estando así, la ropa se te va a ver mucho mejor. Vas a destacar. Cuando uno se pone camisetas que jornan al cuerpo, incluso ropa oversize, se nota la diferencia. No más recuerden a mí cómo me cambia el aspecto de la cara, para simplemente por mantener un porcentaje de grasa bajo, mantener buenos hábitos. Yo, ya conociéndome, como me veo y como me estoy empezando a ver, jamás me devolveré a hacer pases de volúmenes, a tener mala relación con la comida y a estar hinchado todo el tiempo. El segundo punto importante claramente es la estética. Así lo admitamos o no. Todo el mundo quiere ser admirado, apreciado por la forma en que se ve, más que todo por el sexo opuesto, para poder conseguir una buena pareja, para sentirnos atractivos. ¿Qué significa entonces estar estético? Aesthetics no significa estar lo más grande que puedas, sino realmente construir músculo en las áreas adecuadas para verte bien, para tener esa beat tape. Enfocarnos en construir músculo en la espalda, hombros, pecho, brazos, tener porcentaje de grasa bajo para que se vea la cadera, los oblicuos más pequeñas en relación a nuestro cuerpo superior. Y claramente, pues, construir músculo en las piernas para que hagan juego con nuestro cuerpo superior, o si no, nos veríamos muy extraños. Es acerca de proporciones. Como les contaba, los antiguos griegos retrataban esto muy bien en sus estatuas, una época antes de que existieran los esteroides y no hubiera gente tan hinchada, inflada. Eso es aesthetics, proporciones adecuadas. Y lo que les digo, no es ni siquiera enfocarnos en estar grandes, porque las proporciones, así uno pese menos y tenga buena calidad muscular, se ve bien. En mi caso dicen, ah, no, es que Argy uno más pesa 70 kilos, está delgado. Pero son las proporciones lo que hace que cuando yo entrene, cuando esté sin camiseta, cuando yo vaya a la playa, pues, destaque sobre otra gente. Entonces, en eso es lo que ustedes tienen que enfocar. El tercer aspecto, y el más importante para mí, que debe tener un cuerpo 1%, es salud. ¿Por qué? Vamos a un gimnasio y vemos un montón de fisiculturistas, powerlifters, y para nada son saludables. Yo sé esto porque precisamente yo estuve en ese espectro, en donde iba al gym, pero siempre vivía con todo tipo de dolencias. Dolor de muñeca, o dolor de espalda por hacer peso muerto, dolor de rodilla. Entonces, realmente uno no se está cuidando su salud. Más encima, la gente para lograr su físico y estar en el 1%, empiezan a recibir todo tipo de químicos, y no hablo de suplementos, para precisamente lograr ese look por fuera, pero podridos por dentro. Acarrear enfermedades en el futuro, bajar su longevidad, verse personas de 30 años que parecen de 50, 60, como es el Harry Wills, por ejemplo, que tiene mi edad. Pero bueno, aquí quiero ser específico en esto. Ir al gym y levantar pesas no te hace automáticamente saludable. Es meternos en el mindset de que hay que trabajar nuestro físico, no para que se vea simplemente bien, sino que también se sienta bien. Es cuidar tu alimentación, es eliminar los procesados, es tomar mucha agua, consumir frutas, vegetales, ir al gimnasio y hacer los ejercicios con buena forma, buena técnica para cuidar tu cuerpo y no estar aporreado todo el tiempo. Cuarto parámetro, fuerza. Si ustedes detallan bien a su alrededor, la gente no es fuerte. Sí, cuando vamos al gym hay ciertas personas que levantan bastante peso, pero son un porcentaje pequeño. Y más encima, son muy buenos levantando pesos, pero no tienen fuerza relativa, no tienen ningún control sobre su cuerpo. La mayoría de gente precisamente es porque van al gimnasio a perseguir el bombeo, a hacer maquinitas que después no se traducen en ninguna función de fuerza en la vida real. Más encima, aquí también estamos hablando de fuerza cardiovascular. La gente va no más por perseguir esa sensación de dorfinas del running y hacen 20, 25 minutos en una caminadora. Cuando no, si tú estás empezando a construir fuerza, te tienes que obligar a hacer entrenamientos que te reten. Si ya son muy fácil 5 kilómetros, listo, vamos a incrementar el volumen semanal a 10, 15. Porque eso, esa fuerza traducida en el gimnasio, en volverte más fuerte, levantar más pesado, manejar tu peso corporal, ir por esos kilómetros de extra te dan fuerza mental. Y la fuerza mental más la fuerza física te autoestima para que te sientas mejor siendo tú en tu vida. Tú no vas a ser del 1% si no tienes la salud y la fuerza necesaria para poder ayudar a tu novia, mamá, abuela, con las maletas cuando están de viaje o cuando tengas que levantar cosas pesadas o ayudarlas en una situación de apuro. Realmente, la fuerza se traduce en más autoestima y en confianza, un atributo que todos deberíamos tener. Seas hombre o mujer. El quinto rasgo es la movilidad y la flexibilidad. Lo que hablamos, trabaja no solamente para verte bien, sino para sentirte bien y moverte bien. Yo fui muy negligente con este tema durante muchos años y no fue hasta que tuve problemas de rodilla que realmente empecé a preocuparme por esto. Y se los digo ahora que soy más sabio precisamente por la experiencia. Me falta obviamente mucho por aprender y quizás en unos años esté haciendo un nuevo video, explicando nuevos rasgos, pero hoy en día la movilidad es parte fundamental. Primero, para evitar lesiones. Segundo, me hace mejor atleta. Tercero, uno duerme mejor sin dolencias, se desenvuelve mejor en la vida. Entonces, digamos que todo se ve mejorado simplemente haciendo más movilidad. Invoquémonos en tres principios en los que deberías mejorar tu movilidad. Manguitos rotadores, hombros. Esta es una de las principales dolencias que además uno ve de la gente en el gym precisamente porque tienen pésima flexibilidad, movilidad en los hombros. Flexores de cadera. La gente sufre con sus flexores de cadera porque nunca se han dado a la tarea de siquiera empezar a estirarlos. Cinco minutos de su día haciendo una breve rutina de yoga y empiezan a mejorar la movilidad. Y claramente está empezar a mejorar rangos de movimientos de la rodilla. Para que ustedes puedan caminar bien, puedan saltar bien, puedan jugar fútbol con sus amigos a la pelota sin miedo a que se les vaya la rodilla. Si nos enfocamos en tres partes importantes para la movilidad, ahí están. Manguitos rotadores, flexores de cadera y ganar rango de movimiento en la rodilla. ¿Cómo entonces logramos estos cinco rasgos para cuerpo 1%? Siendo más atléticos, dejando solamente de perseguir uno de los rasgos que es la estética y enfocarnos, digamos, en el concepto de atleta híbrido en el sentido de que atleta híbrido no es hacer triatlón, calistenia, pesas. Ese es mi trabajo, eso es lo que me gusta hacer a mí. Ser híbrido significa que ustedes sean más conscientes de que tienen que trabajar en su cardio, tienen que trabajar en su movilidad, tienen que comer saludable para tener un porcentaje de grasa abajo y que esto les bostee la salud, la manera en la que piensan, estar más claros. Dejar el ego a un lado y no ir solamente al gym por el bombeo, sino perseguir, ser más fuertes, ser más aptos. Ya cuando ustedes empiezan a mejorar en estos aspectos y todo, incluso podemos ir a rangos más allá, al 0.001%, que es el trabajo en el que yo me he enfrascado, porque yo quiero optimizar mi físico, mi vida para ser un 0.0001% en términos de rendimiento, estética, ejemplo. Entonces realmente evalúa después de este video, eres fuerte pero no móvil o estás definido estético pero no saludable. ¿En qué estoy fallando? Soy móvil y fuerte pero no estoy definido. ¿Qué falla? La alimentación. Entonces coge estos 5 rasgos y evalúa cuál te falta y empieza a trabajar para ello. Hasta aquí el video de hoy muchachos, gracias por escucharme, por ver como siempre. Ustedes saben que yo valoro demasiado su apoyo, el like que pueden dejar, el comentario. Además que si desean unirse a mi equipo de atletas híbridos donde yo les llevo el proceso, acompañamiento, los ayudo con estos rasgos, pues ahí está el link en la descripción de mi página con todos mis planes. Muchas gracias muchachos y nos vemos en el próximo video. Peace out.